Hola, buenas tardes, señora Carlos y al señor concejal Enrique Becerra, que es el concejal de mayores, salud y consumo y de deporte, ¿vale? Y la bienvenida a todos ustedes. Y Manoli, que es vocal de la Asociación de Fibromiargia. Buenas tardes. Y la presentación de los talleres que llevamos haciendo en la asociación durante varios años. Y empezamos en septiembre, como ustedes sabéis, desde el 15 de septiembre. Y estaremos hasta julio del 2016. Le voy a pasar la palabra al señor alcalde para que él nos presente los talleres y para que así en él se vaya haciendo a la idea de todos los talleres que vamos a tener la asociación. Adelante, don Juan. Muy bien, pues muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los que estáis aquí, todas las que estáis aquí esta tarde. Bueno, ya sabéis que para mí, primero, es un placer estar aquí, como siempre, porque cada vez que he venido me habéis tratado muy bien. Y también, no solamente como alcalde, sino también como persona. Y eso también produce ilusión. Y a nosotros también nos hace falta que nos metan ganas de trabajar los ciudadanos. Porque la verdad es que la responsabilidad de los problemas que tenemos a diario, pues también ver colectivos, como es la Asociación de Fribomialgia, que con tanta ilusión puso en marcha este proyecto ya hace años. Y las relaciones que hemos tenido con el ayuntamiento, siempre tan cordiales, pues la verdad es que es muy agradable. Y, como digo, dan ganas de seguir trabajando. E ilusión para venir, como el año pasado estuvimos aquí también, presentando todos los talleres que habéis puesto en marcha. Que quién lo diría, ¿verdad?, cuando se empezó esto hace unos años, el transcurso que habéis tenido, el recorrido que habéis tenido, y que cada vez tenéis más personas hacia la asociación. Hemos tenido estos días, pues, algunos actos también con otras asociaciones de Carmona, como es la Asociación Contra el Cáncer, otras asociaciones que también han buscado fondos para causas y personas de Carmona, como es el caso de Hugo. La verdad que es una satisfacción, pues, que cada vez haya más en Carmona, más tejido asociativo. La verdad que no es fácil, porque reunir a muchas personas, poner un proyecto en común, y que eso se consolide en el tiempo es lo difícil. Divina. ¿Quién lo diría que en Carmona hace unos años, pues, que tantas asociaciones se hayan formado y que todo esté funcionando? Yo creo que el éxito es que la mayoría son de mujeres. Eso yo creo que es el éxito, porque las mujeres tenéis mucha más constancia, tenéis las cosas más claras que los hombres. Se peleáis menos que los hombres en todas las reuniones. Y al final, y al final es verdad, sois un ejemplo para todo. Y os lo digo con toda la sinceridad del mundo, porque a la vista está. Y sobre todo cuando se proponéis algo, lo conseguís. Así que yo os animo a seguir trabajando. Tenemos en estos días también un compromiso muy fuerte, ya sabéis, y lo digo aquí, porque yo creo que todos debemos de poner nuestra parte. Y aunque el Ayuntamiento de Carmona debemos sentirnos orgullosos, porque en temas de violencia de género somos pioneros. Y todo lo que la normativa saca, cualquier nuevo proyecto, cualquier nuevo convenio con las instituciones, tanto como provinciales, autonómicas o nacionales, somos de los primeros ayuntamientos siempre que firmamos. Pero tenemos que reconocer ahora mismo que esta lagra que hay de la violencia machista, que están muriendo tantas mujeres, la verdad que es una preocupación enorme y también las asociaciones en ese sentido se están moviendo y tenéis que seguir moviéndose. Y en voz alta, pues reclamar que desde las instituciones que sean, sea del Estado, de la Junta, de los ayuntamientos, que tengamos que poner más de nuestra parte para en la medida poder evitar estas cosas, pues la verdad que ahí vamos a estar. Pero como digo, pues desde aquí un recuerdo, pues ahora que estamos cerquita del día 25 de noviembre, que vamos a celebrar el Día contra la Valencia de Género, que será un pleno extraordinario, pues de aquí también recordar esas 47 personas, creo que van ya que han perdido la vida, 47 mujeres, y que yo creo que es hoy un buen día dentro de una asociación para recordarla. Y bueno, en los talleres, pues me ha pedido la señora presidenta que dé lectura a los mismos, y aunque la letra es chica, pero… ¡Ay, Benadry! Pero para eso me han puesto unas gafas nuevas hace un poco tiempo y ya veo bastante mejor. Bueno, pues como ella ha dicho, pues son ocho talleres programados, que durarán, como ya se ha dicho anteriormente, desde hace unos días que se puso en marcha hasta julio de 2016. El taller de pilates enfocada a embarazada, que es los lunes y los miércoles de mañana de 10 a 11, y cuya monitora es Adriana Reyes Sabín. Taller de pilates, que es de lunes y miércoles, tardes de 5 a 6 de la tarde, y la monitora es Ángela Sabín García. También en otro taller de pilates, en este caso los martes y los jueves de mañana, el anterior era de tarde, este de 9 y media de la mañana a 11 de la mañana, con la misma monitora, con Adriana Reyes Sabín. También tenéis otro taller de pilates, los martes y los jueves, también en el horario de tarde, de 6 y media a 8 de la tarde, y cuya monitora es Ángela Sabín. Taller de zumba, los lunes y los miércoles, de horario de tarde, de 6 y media de la tarde a 7 y media, voy a decir aquí, el precio son 20 euros para los socios y 35 para las personas que no sean socias. Y se puede pagar trimestralmente, dais hasta facilidades de pago. A nosotros lo ponemos fácil. Y tengo que decir que estos precios, no solamente, digo y lo digo esto, para conocimiento del público, porque los carboneses están viendo y muchas personas también hay que explicarles la razón de las cosas, que cuando al principio empezamos a hablar de que iba a ir a poner marcha los talleres, que si se podía, evidentemente, igual que el ayuntamiento, pues cobra, los monitores tienen que cobrar, es decir, son precios, prácticamente precios de costo, no es que se trate que la asociación haga negocio, sino que pueda plantear y pueda facilitar talleres de este tipo a la sociedad carmonense, siempre para que no le cueste tampoco dinero, para pagar unos costos. Y desde luego, pues si sobra algo, pues ya bastante tienen, va a poder gastarse, la verdad, con todas las cosas que tenemos que hacer y todas las cosas que hay que solucionar. Vamos a puntualizar y sin subvenciones. Y sin subvenciones. Bueno, siempre os ayudamos en algo. Lo digo esto para que, hombre, tengan conocimiento todas las personas que nos escuchan. Hay otro taller de Zumba, que es los martes y los jueves, por la mañana, que es de 11 a 12, cuya monitora es Adriana Reyes Sabín. Otro de Zumba también martes y jueves para niños. Mira, eso está muy bien. Está funcionando estupendamente. De 4 a 5 de la tarde y ya nos metemos luego en talleres de bailes latinos, de salsa, merengue, tango, sevillana y castañuela, que es de lunes por la tarde de 7 y media a 8 y media. Y la monitora es Elizabeth Martín. Taller de punto, ganchillo y trapillo los miércoles de 5 a 8. Claro, yo ahora mismo viendo, lo que no vea con qué velocidad las señoras hacen el punto y los ganchillos, es invidiable. Y cuyas monitoras son María de Gracia Santana Falcón y Bernardina Marchena Becerra. Taller de corte y confección y boda flamenca, que es los martes por la tarde de 4 y media a 7 y media, que la lleva Paqui Piñero. Taller de corte y confección y boda flamenca, los miércoles por la mañana, de 10 a 1, y monitora Paqui Piñero. Taller de manualidades y aventuras creativas para niños, que es Esperanza de la monitora. Taller de reiki, que es los jueves por la tarde de 5 a 8, y la maestra que da reiki es Isma Ruiz Díaz, y también acompañada de Reyes Rodríguez, de Chario y de Cristo. Y por último, acupuntura los martes de 5 y media a 7, que es a la que yo me voy a apuntar muy pronto. Y la lleva Charo, que es la enfermera jefe del centro de salud. Bueno, yo lo que veo aquí es que hay cursos de todas las clases, de manualidades, de diversión, terapéutica, y además mañana, tarde y noche. O sea, que nadie tiene una excusa para decir no puedo ir. Yo me parece a mí que no. Puede venir desde por la mañana, desde las 10 de la mañana hasta por la tarde, a partir de las 7. Es decir, que no hay ninguna excusa para poder… Y yo creo que lo importante también de estos talleres, y lo hemos dicho muchas veces, ya no solamente es venir a hacer puntos o el reiki, o hacer manualidades, es también la posibilidad de contactar con una asociación, de hacer amistad, de tener vínculo con otras personas, que muchas veces salir de casa, venir aquí, contar los problemas a las personas que se conoce una asociación. De aquí también salen otras actividades, de viaje. Es decir, yo creo que también es muy importante para la mente de muchas personas que a lo mejor no se atreven, porque son más tímidas, o por la edad, que nunca han ido a ningún sitio. Pues yo desde aquí animarlos a todos y a todas, porque cada vez que vengo veo aquí un ambiente estupendo. Y yo creo que también desde el punto de vista terapéutico, yo creo que estamos hablando de una asociación que es el Neso de Unión, es la fibromialgia. Ya sabéis ustedes que además sepáis que de nosotros desde el ámbito parlamentario ya hemos exigido y vuestro recado se lo di al propio presidente del Gobierno hace muy poquito tiempo, que se está demandando que se reconozca como una enfermedad invalidante, porque yo creo que muchos de los diagnósticos que se hacen de fibromialgia vienen algunos tardes y además las consecuencias que tiene luego no se valoran desde el punto de vista de discapacidad o de minusvalía, que hay que reconocerlo, que la produce y que bueno, que esto es una lucha de todos y que yo creo que estos talleres, pues de alguna manera, y además están médicamente demostrados, vienen a paliar los efectos de esa enfermedad. Con lo cual estamos, por un lado, ayudando a las personas a una apertura social que le va a venir estupendo para la mente y en segundo lugar, se le está produciendo un beneficio pues a la secuela o a los efectos que produce la fibromialgia. Así es, yo creo que más justificaciones y más motivos para que estos talleres se den y que tengan aceptación, yo creo que cumplen todos los que podemos… Antes lo ha comentado, Enrique me está acompañando esta tarde para los que no lo conocéis todavía, nuestro nuevo concejal de deporte, lleva salud, consumo y mayores. Así que aquí lo tenéis también a él para colaborar, es una persona que además tiene mucha experiencia, la conoce, lo conocen en Carmona prácticamente todo el mundo y que es una persona que me siento orgulloso de haberlo incorporado a nuestro equipo porque en los tres o cuatro meses que llevamos, pues la verdad que la gente ya habla muy bien de su forma de ser como persona. Lo más importante por políticos es la persona, teniendo ilusión y queriendo trabajar tenemos que aguantar las críticas, también es normal, pero bueno, yo creo que Enrique va a ser un buen trabajo y quería que estuviera aquí esta tarde para que lo conociera y que también él conozca cómo funciona esta asociación, que es una de las primeras que empezaron en Carmona y una de las referencias que tenemos. Así que yo con Cristo, pues la verdad ya hemos hecho hasta una buena amistad. No dejas de pedir cada vez que nos vemos. Pero bueno, que muchísimas gracias una vez más por invitarnos a este acto que es muy bonito, muy entrañable de presentar los talleres. Yo siempre estoy muy agradecido con que me invitéis y una vez más puedo decirlo que el ayuntamiento está aquí a vuestro lado siempre, nunca adelante ni detrás, al lado. Que muchas veces cuando hablamos así de... Hay que tener mucho cuidado porque el otro día estuve también en la presentación de una nueva asociación y habló un psicólogo y habló... Además se lo dije que había hablado muy bien porque muchas veces cuando se reclama la igualdad parece que se hace a costa de la desigualdad del hombre, que los hombres lo único que queremos es ayudaros y que la igualdad sea una realidad. Y muchas veces en ese afán de mucha asociación feminista parece que se hace un efecto rebote. Y el psicólogo decía que el hombre o la mujer que nunca ni uno arriba ni abajo ni detrás, sino al lado, siempre al lado. Y al lado es como tenemos que sacar las cosas para adelante, como en este caso el ayuntamiento. Siempre al lado, vuestra, intentando ayudar con los recursos que tenemos. Pero siempre yo creo que cuando hay motivo y hay justificación y personalmente las cosas se tratan siempre con respeto, con educación y se justifican, yo creo que los proyectos tienen que salir adelante por fuerza. Así que yo, como siempre, os doy mucho ánimo para que sigáis trabajando y que poquito a poco a mí se van saliendo cosas para el tema de la fibromialgia y que os ayude también a soportar los efectos que produce. Esto, la verdad, ahora mismo la investigación se ha quedado parada. Eso es una de las cosas que sí hay que comentar, que la investigación que teníamos aquí en Sevilla pues se nos ha quedado parada. Y la que llevaba Mario David Cordero, por falta de medios económicos. Entonces, pues seguiremos, como siempre, luchando por ello y tiraremos para adelante. Y esa es la lucha que nosotros llevamos, las personas con fibromialgia, que se llegue en el momento en que haya medios económicos para que las personas que están con la lucha en la investigación pues lleguen esos medios económicos para que puedan seguir investigando. De momento estamos nosotros luchando para que esos medios económicos lleguen a sus manos, pero hasta que no puedan llegar pues seguiremos nosotros ahí luchando. Hay una cosa que sí me gustaría recordar también que a través de la asociación se están dando muchas conferencias, ponencias muy importantes sobre la fibromialgia, que han venido personas, autoridades en la materia, que también este año creo que, no sé si para finales de este año igual que el año pasado, no hemos puesto en contacto con la Universidad de Granada, que están tomando a esta asociación. Fijarse si el trabajo que estáis haciendo es importante, que una de las, digamos, de las evaluaciones sobre la enfermedad más importante que se hacen en España la hacen a través de la Universidad de Granada y eligen Carmona para hacer esa evaluación. Yo estuve hablando antes del verano con el delegado, que es catedrático, que es, digamos, el director del estudio, como siempre nos pusimos a su disposición para todo lo que desde el ayuntamiento pudiéramos colaborar, y dijo, bueno, que a finales de año ya se pondrían en contacto con nosotros para poder, igual que el año pasado, volver a hacer una evaluación, que eso es muy importante también, tomar conciencia y cómo se va saliendo la enfermedad, con datos ya de años anteriores, también estáis aportando la posibilidad de que la enfermedad se esté estudiando mejor a través de un ámbito docente y universitario. O sea, que se están haciendo muchísimas cosas y hay que seguir haciéndolas, que es lo importante. Y que, bueno, como todo, yo creo que las cosas también a nivel de estudio tendrán que ir avanzando poquito a poco, igual que los laboratorios están interesados, como siempre, en que los estudios lleguen a conclusiones y que se puedan traducir luego en medicamentos que se puedan recetar, pero que, bueno, que esto yo creo que poquito a poco verás como cualquier día nos levantamos una sorpresa de alguien que diga se ha descubierto esto, un fármaco para el tema de las fibras, ¿por qué no? Sí, 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 en cualquier momento, en cualquier momento ya... Hace 20 años tenés un cáncer de mama, era un 90% de mortandad y hoy el 95% ya se salva, o sea, la vuelta que se le ha dado en tan solo muy poco tiempo, es decir, que hay que tener esperanza y tener ilusión. Esa ilusión siempre la tendremos. Y mientras que llega eso a los talleres de la Asociación Africar, que aquí el tiempo se pasa mejor y más rápido. Además, este año están funcionando muy bien. Todo el mundo está colaborando estupendamente, muy contentos todos. Los que se han puesto nuevos este año van de maravilla, porque las monitoras también... Son fantásticas. Son fantásticas, que les tengo que dar las gracias a todas. Y la verdad es que... A todas, todas las monitoras, desde la de punto, de crochet, de baile, de pilates, todas, todas las de costura, todas, porque son unas monitoras todas que están aquí apoyándonos y están todas con nosotros. Vamos, hay que darles las gracias porque los talleres los están llevando, los están llevando estupendamente y nos están apoyando muchísimo. Y eso es también mucho para nosotros. Eso es mucho para nosotros. Y para las personas que están dentro de los talleres, también, porque las ilusionan, las motivan, las tienen en su... Como yo digo, en su salsa. En su salsa. Y la verdad que las tienen muy bien. Están muy a gusto todas. Y yo tengo que aprovechar también para decir... Hay bien hombres también. Eso. Eso, eso. Eso, no. Es que me la... En el taller de baile latino hay hombres. Y el Zumba también. Y yo iba a decir eso, ahora que tenemos la cabeza de televisión, animar a los hombres que también empecemos a venir y que no nos cortemos. Yo soy muy tímido también para esas cosas. Pues ya saben. Pero tenemos que quitarle la timidez y compartir todos estos talleres. Hombres que luego en los eventos y en las cosas, nada más que bailen las mujeres. No, no, no. Hay que venir los hombres... Han venido hombres y nos han dicho ¿aceptáis hombres en los talleres de pilates? Hombre, por supuesto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y para hacer puntos, y para hacer crochet, y para hacer manualidades, ¿por qué no? Aceptamos... Aceptamos hombres en pilates, en puntos, en costura, en todo. En todo aceptamos los hombres. ¿Por qué no? Si son los hombres, son iguales que nosotros y nosotros iguales que los hombres. A eso me refería antes. Por supuesto que sí. A eso me refería. Y hay que animar a los hombres. Y además, vamos a decir, los hombres también tienen fibromialgia, ¿eh? Por supuesto. De hecho, hoy echamos de menos a Paco, que Paco es el secretario, el tesorero de la asociación, que siempre nos acompaña en estos actos y que hoy no ha podido estar. Y es lo que decía él, que los hombres también sufrimos las mismas consecuencias y también es bueno que... Se esconden un poquito más, ¿eh? Se esconden un poquito más que nosotras, pero que también sufren fibromialgia. Bueno, pues desde aquí animamos a todos aquellos. Bueno, el que tenga fibromialgia y el que no lo tenga también puede venir a los talleres. Exactamente, sí. Porque, hombre, aprende a bailar nunca es tarde. Antes de la asociación prácticamente venían solo las personas que tenían fibromialgia y hoy en día no, ¿eh? Hoy en día hay muchísima gente que no tiene fibromialgia y está aquí en la asociación. Y la verdad es que va funcionando tremendamente. Yo estoy muy contenta. Hombre, y además, que siempre la cara visible de la asociación sea, en este caso, Cristo. Hay un equipo de trabajo. Y hoy estaba abocada Manoli que yo puedo asegurar que hay aquí un equipo de mujeres extraordinarias que están luchando a una desde primera hora y que la verdad que es un mérito enorme de todas, ¿eh? Eso yo lo he vivido desde primera hora y la verdad que tienes un equipo muy bueno. A mí me pasa lo mismo. Muchas veces dice la gente, yo no, las cosas funcionan cuando tienes un equipo de personas que trabajan contigo, que tienen la misma ilusión que tú y al final se consiguen los objetivos. Así que, nada, muchas felicidades por esta nueva apertura de talleres. Lo que decíamos antes, que las cosas no son casuales, que ya se están consolidando y un año y otro año y que, bueno, muchas felicidades y que seguís trabajando con la ilusión que lo estáis haciendo. Bueno, yo quisiera dar las gracias al ayuntamiento por toda la ayuda que nos estáis prestando y a todos ustedes por estar aquí y nada más. Yo no sé, Manuelito. Bueno, pues yo igual agradecerlo porque siempre es verdad que nos estáis apoyando en todo. Siempre que os llamamos siempre acudís y gracias a vosotros también porque también estáis aquí siempre apoyándonos, siempre que os decimos algo siempre estáis a una y nada, y ahora ya sabéis a Televisión Carmona también y a Antonio también, porque Antonio cada vez que lo llamamos también está ahí, los dos. Muchas gracias. Muy bien. Venga. Muy bien.